Extraños sucesos captados en videos y colocados al internet podemos encontrarnos todos los días. Increíbles sucesos que pasan en nuestro planeta que si no lo grabaran jamás creeríamos que estos sucedieran. Extraños fenómenos paranormales como misteriosas presencias captadas son algunos de los videos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 7 extraños y misteriosos sucesos captados en videos. Número 7. Extraña presencia captada. Esta es una grabación tomada por una cámara de seguridad que se encontraba en la parte exterior de una casa. El hecho fue grabado a eso de las 1 de la madrugada donde se puede ver una presencia fantasmal deambular por la zona. La extraña presencia semitransparente parece flotar en el aire. El hecho fue grabado a eso de las 2 de la madrugada que se encontraba en la parte exterior de una chocada. Esa es una grabación tomada por una pareja material. Gracias por ver el video. Número 6. Extraño fenómeno en un colegio. Este suceso pasó en Argentina, donde una joven dice ver el momento que una silla se mueve sin que nadie esté cerca del lugar. En un principio, las amigas no le creen mientras ella asegura que la silla continúa moviéndose. La joven se arma de valor y decide ir a investigar, hasta que ve de cerca un fenómeno paranormal. Boluda, en serio, se está moviendo. Se está moviendo la silla allá. Boluda, en serio, venía a ver. Pero allá te juro que se movió la silla. No, en serio, la estoy filmando. En serio, eso es porque ustedes no le creyeron a las chicas el sábado pasado, pero te juro que se está moviendo. En serio, boluda, se mueve. No, 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 no. Pero vos, mirá, boluda, se está moviendo. Anda, cará, boluda, yo me voy a volver. No, para, para, me voy a fijar por si hay alguien. Pues yo me voy a... No, boluda, si se mueve, vení, Julián, no me dejé sola. No, yo no voy a volver. Vení, vení, vení. No, vení, vení. No, no, vení, vení. No, 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 no. Pará, yo me voy a volver. Número 5. Extraño fenómeno en casa. Una joven en México vive un momento de miedo, cuando la puerta de una de las habitaciones se abre y cierra bruscamente. La joven, para tener evidencia, decide grabar con su celular. Además, que tiene a su perro al lado y ese también está como asustado ante lo que ve. Güey, está pasando algo bien raro en mi casa. Se está abriendo y cerrando esta puerta, güey. Mira, ¿viste ahorita? La perra anda bien inquieta, güey. Checa. Güey, checa esa mamada, güey. Checa esa mamada, güey. No mames. Tengo un chingo de miedo, Marisa, neta. Ve, la perra, ¿cómo está, güey? Está así como... Ve, está viendo señal. Güey, te voy a enseñar que no hay nadie, güey. Camila, ven. Checa. Güey, no hay nadie, güey. Número 4. Mamento de miedo que vive un guardia de seguridad. Este video fue grabado en un establecimiento público Donde las cámaras de seguridad Captan unos fenómenos paranormales Con el movimiento de unas sillas El guardia dice que son las 2 de la madrugada Y a esa hora no hay nadie Además que las alarmas están activadas Sin embargo en las imágenes podemos ver El extraño suceso que pasa con las sillas ¿Van ver? Son las 2 y 36 de la mañana A esta hora no hay absolutamente nadie Están las alarmas activadas Entonces no hay nadie por ahí A excepción de miren lo que pasa Miren lo que pasa hasta ahora Es calor Miren lo que pasa en la zona de comidas Miren lo que pasa en la zona de comidas Miren lo que pasa en la zona de comidas Número 3 Momento de terror en una casa abandonada Este video dicen fue grabado en India Donde un hombre decide adentrarse Lo que sería una casa abandonada Del cual dicen estaría lleno de fantasmas En las imágenes podemos escuchar unos gritos aterradores Proveniendo desde algún lugar Además que las puertas se abren y cierran bruscamente El hombre aterrado alumbra con su linterna Mientras va grabando todo Miren lo que pasa en la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!